Hola buenas, ya estoy en casa, así que voy a enseñaros lo que he comprado, ¿vale? Venga, en primer lugar he comprado estos calcetines Espera, lo he puesto al revés 6 calcetines, 4,99 Ahí en el Carrefour En el Carrefour también hemos comprado esto Que es tinta negra más tinta de colores por 40 euros ¿No? Sí Vale Luego en el Heroi Merlin hemos comprado este enchufe Son tres Mira, hola Que esto, a ver, ¿qué más? Ah, sí, la caja de... Así, ¿ves? Vienen 52 ¿Qué más? Luego hemos estado en la tienda de chinos Y me compro esta, velo Mira que bonita Igual a fresa que te caes De buena Madre mía ¿Qué más? Ah, sí, hemos comprado Un ratón Un ratóncito ¿Qué más? Hemos comprado una cosa muy chula, muy chula, muy chula A ver si puedo sacarla Que padorno, ¿eh? No puedo usarla A ver Vamos Ah, bueno, sí También he comprado A ver Tantas cosas Esta mochila Mira Esta mochila Sí, a ver, sí No tiene nada Es muy sencillita, ¿eh? A ver Ahora ¿Qué más? Va a costar 15 euros Y luego una taza Muy chula Muy chula Muy chula Muy chula Que a mí me gusta muchísimo Y ahora la voy a enseñar Esta ¿Os gusta? Pone Hasta la vista, baby Es una pistola ¿Lo veis? Mira Esto se coge así Ala Parece que este es un James Bond ¿Y qué más? Y luego Así hemos comprado En otra tienda Esto Para hacerlo Que cuando la tenga hecha Os la enseñaré Es chula Y ya está Y ya no hemos comprado nada más Pero esto Me ha gustado Estoy, estoy, baby Esto luego lo pondré Para decorar, ¿eh? No es para beber Tengo que tener la etiqueta Y todas esas cosas Y eso ha sido Ah, sí, mira Voy a comprar la farmacia esto A ver si os gusta Decidme ¿Os gusta? Esto lo usaré el rosa Este Este rosa de aquí Este lo usaré esta noche Me ha dicho para desmaquillar y todo Y esto por la mañana ¿Veis? Ha costado 27 euros 26-27 euros Y ya está 26,55 Ha costado Y toda la mañana así Y ya está Ya sé si lo compras Que eso sirve para esto Que me sale a mí ¿Lo veis? Aquí, aquí, aquí Voy con el sol Pues ya está Muchachos Ya voy a descansar Y ya No grabo más ¿Vale? Suscribiros Dadle al like Venga Que somos muchos ya ¿Vale? Adiós No grabo más Subtitulado Gracias.